Ya habíamos sido parte de esta clase, de la primera fase. ¿Qué le habíamos dicho que era el decrito? ¿Qué le habíamos dicho? Que era una solicitud que hacíamos, ¿verdad? Pero ya estábamos dándole a por hecho y le damos gracias por él, ¿cierto? Y que nosotros teníamos que tener claridad en lo que estábamos pidiendo. Fuerza, sentimiento, deseo, ¿verdad? De aquello que estábamos visualizando. Que no era más. Tuviera, sí, que tuviéramos nosotros, ¿verdad? Eso como un hecho, decíamos. Gracias, padre, porque ya tengo mi carro. Yo soy decretando que ya tengo el carro que necesito, que es para mí armonioso, que me va a hacer feliz y yo voy a hacer el bien. Gracias, padre. Es un decreto, cada quien tiene su estilo para hacer el decreto, pero que teníamos que tener claro el decreto, la fuerza, el sentimiento de lo que queríamos. Y que nos decía el santo Aulis que eso había que tener esos tres patones claritos. El deseo, lo que queríamos hacer y cómo lo íbamos a obtener. O sea, teníamos que tener esa fuerza. ¿Cierto? Sí. Que he dicho. Otro punto que habíamos tocado, que era muy importante, era el amador El Moria. Que el señor El Moria nos decía, miren, ustedes tienen unas cristalizaciones, hay que romper esas cristalizaciones, pero tienen que un martillo. Porque eso lo tienen pegado en ese cuerpo etérico. Que ese cuerpo etérico no deja salir eso, porque lo tenemos sellado de todas esas cristalizaciones negativas, años diciendo, no puedo, no tengo, no lo sé hacer, eso no es para mí, yo no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a que me digan bonita, ni gordita, ni flaquita. No. Entonces, todo eso son obstáculos que nosotros mismos ponemos. Todas esas negatividades y que eso se pega en ese cuerpo etérico. Y que hay que buscar un martillo para quitar todo eso. ¿Y cómo vamos a quitar esas cristalizaciones? Con los decretos, con el fuego sagrado, que eso se queme, que eso se transmute, ¿verdad? Pero es un trabajo arduo, y un trabajo no de un día, ni de un segundo, sino un trabajo de diario, porque tenemos muchos años, mucho tiempo, teniendo una actitud que no es la positiva, que no es la conveniente, para que nosotros podamos desarrollar ese arte, esa decisión, esa virtud de la precipitación, para que podamos llegar a esos decretos que a nosotros se nos manifiesten lo que nosotros deseamos en bien. Y que también, cuando usamos mal el decreto, ese poder, se manifiestan cosas negativas, que a la larga se devuelven también en negativo a la persona que lo emitió, porque la energía sabe dónde sale y sabe a dónde va a regresar. ¿Cierto? Entonces, en eso tenemos nosotros que estar muy claro, y nosotros trabajar todo ese cuerpo etérico, quitar esas cristalizaciones, todas esas cosas negativas, y ya empezar, como decía el señor de Octama, a manifestar en forma tangible, visible y continua, las ocho, las nobles verdades y el octupleo, el doble octuple sendero. Bueno, trago a la ley. ¿Ok? Entonces, foto, pasa creo que a decretos eficaces por Sanger Bain, casi la última, pero no menos la veintipica. Pasa, pasa por aquí. ¿Qué notas? Esto, estamos aquí. Decretos eficaces por el amado maestro Sanger Bain. Toda esta información se encuentra en este libro, el libro de la vida, colección de maestros ascendidos. Esto es maravilloso este libro. Aquí, de este libro, saqué la platina. Foto. Fíjense lo que dice el maestro Sanger Bain. Dice, La eficacia del decreto es determinada tanto por la cantidad de sentimiento y convicción de que es descargada por cuenta del mismo, como por la claridad de la imagen sostenida en el cuerpo mental, la que forma el patrón alrededor del que se junta en las energías físicas del mandato verbal. ¿Qué quiere decir eso? Sentimiento, convicción. ¿Qué es convicción para ustedes? ¿Qué me estás diciendo aquí con convicción? Con seguridad. O sea, fe de que no se va a dar. Con una actitud, actitud viable. ¿Verdad? No iba a dudar. Quiere descargada por cuenta del mismo, como por la claridad de la imagen de lo que queremos manifestar, o que queremos que se diga. Aquí tenemos que ser muy claros. Y todas esas características, sentimiento, convicción y claridad, se forman un patrón. Y ese patrón es el que se va a manifestar. Pero eso lo tenemos que hacer con fuerza. Cuando digo fuerza, no es grito. Cuando digo fuerza, no es que nos vamos a desgarrar ni a poner tensos. No, es la fe, la fortaleza que tengamos. ¿Verdad? Esa coherencia para hacerlo. ¿Se acuerdan que también hablábamos del patrón electrónico del arcángel Miguel? ¿Se te imagina que el arcángel Miguel, el patrón electrónico del arcángel Miguel es el arcángel Miguel? Son esos electrones. ¿Se te imagina que el arcángel Miguel fuera un ser aguado? Entonces esa paga sería que con yo los soplos se desvanece, pero eso es fuerte, eso es fuerza, eso es energía. ¿Y cuál es el patrón electrónico del maestro Sandermey? La cruz de Manta. ¿Tú te imaginas que el maestro Sandermey fuera otro aguado? Que no tuviera fuerza, que no tuviera convención, que no creyera en ese equilibrio de los cuatro vehículos inferiores. Cualquier cosita tumbaría, desvanece esa cruz de Manta. Pero el maestro Sandermey tiene la fuerza, la convicción y el sentimiento en ese equilibrio, en ese patrón electrónico. Porque ese patrón electrónico es él. Son sus electrones. ¿Me entienden? Entonces ahí tenemos que tener seguridad en lo que es. Sentimiento, convicción y claridad en lo que vamos a pedir. Foto. La cantidad de sentimiento positivo acerca de la eficacia de dicha actividad de manifiesto, de manifiesto, el control de una situación conforma más del 80% del decreto. O sea, que usted lo puede repetir 50 millones de veces. Pero si usted no cree, no tiene sentimiento, no tiene la fe, no tiene la credibilidad mental, olvídese del peluquín. Usted podrá repetirlo todas las veces que usted quiera. Pero el 80% del poder y de manifestación del decreto está en eso. ¿Ok? Foto. La cantidad de poder que es descargado a través del decreto varía según la naturaleza del estudiante. ¿Se acuerdan que hablamos que este chakra es la chakra del poder, del decreto, aquí en Larínquio? El Vishuddha. ¿Cierto? Que ese poder está aquí. Y hay personas que tienen mucho poder de invocación, mucha fuerza cuando invocan. Ese poder de invocación está aquí. Que eso, el poder de invocación lo da... El Arminaturas. Y el Arminaturas y el Arcángel Sáquiel. Eso va a depender de esa fuerza, ¿verdad? El nivel de desarrollo del estudiante. Cuando el estudiante ya se está desarrollando, tiene poder de decreto, tiene poder de invocación. Y eso hay que desarrollarlo. Todo lo podemos tener. Pues hay que desarrollarlo. Pero dicen, ay no, ¿qué es un doctor? No, yo no le voy a decir nada, yo no la voy a pelear, yo no la voy a hacer. No es que te pongas a pelear. Tú decretes con fuerza y con convicción. Empieces y empieces a desarrollarlo. A pedirle al Arcángel Sáquiel. Al Elohim Arturo. Que te llene con esa fuerza. Pero también cuando tú dices que te llene. Es que tú te vas a hacer uno. Con Arturo. Con Sáquiel. Y ya lo vamos a ver. Entonces, esto es importantísimo. Hay una cuestión que yo no quise escribir. Porque me pareció bastante fuerte. Pero, el maestro Sáquiel me lo dice aquí. Él dice, yo he visto como un hombre fue asesinado por un decreto de odio y veneno susurrado a su oído. Que estaba cargado por la fuerza suficiente para despedazar la envoltura física. No necesitamos gritar. No necesitamos desgarrarnos para poder tener fuerza en un decreto. El maestro dice, yo vi como destruyeron a esa persona. O un decreto de odio al oído. ¿Qué tal? Entonces, nosotros podemos pedir y hacer un decreto con tal fuerza, sin gritar, que también construya algo positivo. ¿Cierto? Cierto. Bueno. Por supuesto, el generador no cayó en cuenta de que estaba firmando su propia sentencia de muerte al momento en que lanzó su decreto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Yo he leído varios meses en este capítulo del decreto, en este libro. Bueno, y bueno, viendo y echando para atrás todo este tiempo que tengo yo en la enseñanza, ta, 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 ta. Yo nunca he visto a Rubén Cedeño hacer un decreto con gritos, ni siquiera decretos de protección. Yo sí decía, bueno, como él es músico, alguien puede ser agarrante. Me puede ser agarrante en el oído porque, bueno, esa es su esencia, pues, la música y el canto y la composición y todo eso. Ahora me doy cuenta, leyendo y leyendo, que eso es maestría. Hay gente que te hace un decreto y te pone todos los adornos que tú quieras, que tú te puedes imaginar. Viste, llama a Saint-Germain que está con los zapatos y la punta de diamante. Y ponte la punta de diamante de los zapatos, de no sé qué, y ponte la capa y ponte los adornos que puedes ver. No lo tiene la maestría. Por eso es que tenemos que desarrollarlo todos nosotros. Tenemos que desarrollarlo. Y fíjense lo que dice el maestro Saint-Germain aquí. El control de la energía a través de las cuerdas vocales está determinado por la maestría que el individuo tiene sobre su cuerpo emocional. ¿Qué tal? O sea, teme el ámbito. Que sale toda la fuerza. La fuerza de las cuerdas vocales. Por eso tenemos que siempre está invocando a Saquiel, a el Eduardo Arturo. Porque aquí está nuestra fuerza de invocación, nuestro poder y nuestra maestría sobre el cuerpo emocional. Todo lo que estoy diciendo yo, te quito aquí. El volumen del sonido descargado no es tan importante como la actualidad del mismo. O sea, cuando estamos haciendo los decretos, sean de la enseñanza o particulares, no hay necesidad de gritar ni de agarrarse. Hay gente que termina... No hay necesidad de eso. ¿A qué lo está diciendo él? Es control. Y dice, por ejemplo, el grito histérico de una persona desdichada descarga mucho volumen, pero no representa servicio constructivo a ninguno. Porque los gritos ahuyentan a los ángeles. Los gritos histéricos, desesperados, no traen las fuerzas positivas. Se interesa. Entonces entran las fuerzas que no son positivas. Porque la naturaleza detesta el vacío. Es por lo importante de hacer un decreto en el tomo adecuado. Un servicio en el tomo adecuado. Es suave, hay que hacerlo suave. Es con energía, hay que hacerlo con energía. ¿Ven? Porque no dejan nada positivo. En el extremo opuesto está la invocación controlada del iniciado, que resucita a los muertos y que tanto en volumen como en poder, se sabe que rompe vidrio y tumba paredes. El Maestro Jesús. Todos hemos visto películas sobre la vida del Maestro Jesús. ¿Cierto? Sí. Yo me imagino, por lo que estoy diciendo, que el Maestro Jesús necesitaría mayor energía cuando le dijo a Lázaro, levántate y anda. ¿Cierto? Porque está levantando un muerto. No me imagino que la fuerza y la energía que tenía que tener en ese momento. Pero en vez de las películas que hemos visto, yo he visto varias, ¿ustedes lo vieron gritar? ¿Ustedes lo vieron desesperarse? ¿Cierto? ¿Cómo fue que precisamente? ¿Verdad que no? Él era equilibrado y le avisaba ese poder. Esa paz, ese equilibrio que dice el santo Aeolus, que tenemos que tener el equilibrio de los cuatro vehículos, de todos nuestros cuerpos, para poder desarrollar el poder de la precipitación. Foto. Bueno, ya vimos esto. Foto. También. Foto. Dice, cuando el decreto es acoplado con la visualización de la actividad del fuego sagrado que está siendo invocado, la cualidad positiva de la voz evita el sentimiento de batalla que a veces se evidencia en las inciertas energías vitales del estudiante. ¿Qué tal? Ustedes me dirán. Uno visualiza, como tú decías, Sonia, en paz, en tranquilidad, pero con seguridad, sin desespero, sin gritos, sin esas emociones. O sea, es que uno le sale de eso. Uno tiene que controlar eso. Uno tiene que eliminar todo eso para que solamente el que se controle esa cualidad positiva de lo que queremos que se manifiesta, se los dé. Y eso es verdad, mire, cuando uno empieza, y aquí cuando dice una visualización de la actividad, Rubén nos hace también una acotación, que yo estaba una vez, creo que es la Argentina, en Buenos Aires, pidiendo un taxi, y pasan todos los taxis llenos, que el taxi viense vacío, y visualizar lo que queremos. Tenemos que ser coherentes también con lo que estamos pidiendo. En la fortaleza, tenemos la fortaleza y la primera, el primer don o primera virtud del Espíritu Santo, del Santo Adonso. Esa fuerza que nos da, esa fortaleza espiritual para nosotros hacer todo lo demás. ¿Cierto? Entonces imagínense que nosotros aquí estamos hablando de la visualización de la actividad. Entonces, yo le voy a pedir, yo voy a hacer un decreto, yo voy a hacer un decreto, yo voy a pedir que yo vaya a Marte. Pues si nadie llegó a Marte. ¿Tú eres astronauta? No. Entonces si nadie es una persona, hay que ser, pide ir a Marte. Tiene una cardiopatía congénita. ¿Y sabes que Marte? ¿Usted me pregunta ser un peronero? ¿Quién ha ido a Marte? Hay planes para llegar a Marte, pero todavía no se ha llegado a Marte. O sea, tú puedes hacer tu decreto. Eso es como yo digo, cuando he hecho broma así, dije, viajando en Martín Polar, ¿se acuerdan de la publicidad que había aquí? Que pasaban unos micros, dice, viajando con Martín Polar, si tú quieres ir a Marte, te vas a tener que meter en ese micro y vas a seguir viajando con Martín Polar, a veces la Polar llega a llamarte. Uno tiene que ser coherente con lo que uno está haciendo y con lo que uno está pidiendo y tener esa visualización clara. Yo no sé si te acuerdas, Lidia, que hay una persona cuando hicimos el taller de ley de atracción, que ella quería que su marido regresara. Su marido se le da ido. No se le iba, no sé cómo la cosa. Entonces le digo, pero ¿cómo lo visualizas tú? Mira, yo lo veo con las maletas puestas en la puerta. Y que después él regresa y me pide perdón, Héctor, tú no quieres regresar, tú no quieres que te pida perdón. Estás actuando desde el ego. Estás actuando desde el ego. Si tú amas a ese hombre porque tú lo amas y lloras y dices que no sé cuántos años y que tú le diste los malos años de tu vida y que le diste esto y que le diste lo otro, entonces tú vas a visualizar que el hombre se va con las maletas y luego te pide perdón y luego, ah, feliz es el cuento. No, chica. Tú tienes que visualizarte con ese hombre feliz. Meteo en una cama, compartiendo, saliendo, brincando, pero feliz. Te vas a poner entonces tú ese cuento. ¿Se dan cuenta lo incoherente que somos? Y después dicen que porque no funcionan los decretos. Igual tiene antes que dice, mire, yo quiero viajar, yo tengo un viaje no sé dónde, creo que era por la noche. Y entonces imagínate, ¿qué toma lo estás haciendo? Me dice, no, yo me veo con las tarjetas de caribre, ¿cómo te vas a tirar con las tarjetas? No, estoy haciendo el trámite con el banco y yendo para el banco, pues Jesús Cristo bendito, chica. Vete de una vez a Holanda. Métete en Internet, revisa todo lo que tienes de Holanda y métete allá, misturícate allá con esos molinos de viento y te encuentras ellos en el mar y con la princesa, con la regla de por allá. Tienes metida ahí. Porque tenemos que ser positivos, constructivos. ¿Me entienden? Usted que se dice, mira, yo me quiero quitar este, tengo un producto aquí, yo me voy a poner, te voy a poner el teléfono. Entonces tú te vas a poner que se están operando con el truño y le están metiendo la ita. Chale, que te va a ir corriendo toda divina con ese tobillo perfecto, puri perfecto. Para que se te dé la sanación, ¿o no? Entonces uno tiene que ser coherente en la vida. Lo que yo les decía, si estamos celebrando el verano y a los dioses solares, yo no me he hablado de la primavera. ¿Verdad que no? Porque estamos en el hemisferio norte. Mañana también entra el otoño en el hemisferio sur. Entonces en el hemisferio sur se pondrá en concordancia con su energía otoñal. ¿Cierto? Y uno tiene que estar coherente. El lunes, el domingo, estamos trabajando y celebrando, conmemorando, practicando, participando en la energía del festival de Asa. De la luna llena de este junio. Entonces, ah, yo me voy a distraer y me voy a poner a hacer otra cosa. Entonces me voy a poner, entonces en vez de reunirnos para hablar de Maitreya, para hablar del señor Lautaro, de las nobles verdades del octuple sendero, ah, no, yo me voy a reunir para hablar sobre el santo real. Que no está mal, porque es domingo. Pero la energía preponderante te dice que que es el festival de Asa. ¿Se dan cuenta como nosotros mismos y no es culpa de los demás? Es uno. Usted quiere trabajar, usted quiere conseguir un trabajo bien bueno, bien chévere, bien dos culo y perfecto. ¿Ves? Usted, cuando sale de tu casa, dice, ay, no. Dice, ay, mamá, mamá, entonces me ven el ángel laboral y que se manifiesta el puesto laboral y el empleo que yo necesito por esto, por esto y por esto. Por la leche conciencia. Ah, ok, perfecto, chévere. Y cuando sale de tu casa, la situación económica está tan apretada que no lo va a conseguir. No está siendo positivo, no está siendo coherente, no está utilizando la fortaleza. Esas cualidades que nos está dando el señor, el santo adorno, el pide tu santo. ¿Sí? Con la primera parte de la película, le voy a pasar un trato de la película La espada y la piedra. Ustedes saben que en esa película está el mago de Arlene, que es la encarnación del maestro Saldaneo. Y, ¿verdad? Y el rey Arturo, que es el amado Elmore en esa reencarnación. Entonces, vamos a ver este actrán y después le voy a dar comentario. Gracias. Es un puesto muy importante. No me digas, jodí seguramente, yo diría. O sea, yo soy quien manda aquí y si tenés que vas a interferir. ¿Listo? Aquí mireis cuál es la fórmula para ti. ¡Oh! Pero es que pienso hacer es gran ¡Ah! Me va a decir esa magia. Usaré todos los trucos que conozco y ayúden nuevos. ¡Ah! Me encantaría ir por ahí mostrando un potro blanco degollando dragones y fuites y matando villases. Sí. Tal vez ya podrás hacerlo. ¡Ah, no! Imposible. Yo no soy más que un pobre huérfano y un caballero debe ser de sangre enorme. Solo espero ser digno del puesto de escudero de que es un puesto muy importante. No me digas. Oh, sí, seguramente. Yo diría casi imposible. Bueno, mira, cuando te dije que podría nadar como un pez, quise decir convertirme en pez en salas. ¿De veras podría convertirse en pez? ¡Por supuesto! ¿Qué acaso no soy un gran mago? ¿Y me podría convertir en pez a mí? Pues si tienes buena imaginación. ¿Y te puedes imaginar que eres pez? Tal vez. Ah, eso es fácil. Ya me lo he imaginado muchas veces. No, bueno, entonces creo que mi magia surgirá en recto. Aquí, mire, ¿cuál es la fórmula para peces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te van a ser tonto. La fórmula en latín. ¿Pero es latín? Acuario, acuático y acuálico. Si no permiten que la pasen bien y no me molesten, por favor. No le hagas caso cuando se vale para toda la noche amanecería. Yo creí que ese era su estado natural. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, bravo, hijo. Su estado natural. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hijo, está listo. Aquí voy. Acuarius, acuaticus, acuaticis, acuaticus. Berlín, ¿ya soy pez? ¿Ya soy pez? Sí, hijo, ya eres pez. Pero te hagas de saltar, no te descontas. Si no te hagas de saltar y te metes al agua no podrás durar mucho. Ya, vaya. Mira, quédate a fiel de los chules y en un momento sale contigo. ¿Qué? 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 Sí, fíjense lo que dice el maestro Sanger May, como mago Berlín, le dice, ¿te lo has imaginado? Sí, yo ya me lo he imaginado. Entonces mi magia sí va a funcionar porque tú te has sentido, tú lo has visualizado. Entonces le dice, ¿tú estás preparado? Entonces le dice, claro, nosotros no podemos decir, yo quiero ser un pez, me voy a convertir en un pez, pero sí sentirme como un pez, se dan los casos que ustedes quisieran ser un pez. ¿Me entiendes? Nadar bien, sentirse bien en el agua, sentir esa libertad, esa tranquilidad del agua, todas esas características, todo lo que puede indicarles el ser un pez es estar en su hábitat. Pero el maestro te dice, ah, ¿te lo imaginaste? Entonces, sí, mi magia va a funcionar. Entonces, si nosotros lo imaginamos, lo visualizamos, lo vivimos, se puede dar, porque la energía del maestro siempre está. Acuérdense lo que decía el maestro Sanger-Main en una de las párrafas anteriores, cuando un ser de luz es llamado, él asiste y esa energía la vamos a tener. Si nosotros invocamos al maestro Sanger-Main, invocamos al fuego sagrado, al corazón del fuego sagrado, para atraer esa energía a nuestro mundo, a nuestro ser, y nosotros aceptamos sentir aún esa energía, lo que nosotros deseamos visualizar, sentir y ser, se manifiesta. ¿Ok? yo creo que, vamos a darle un poquito más a su cuerpo. Hay una parte, que es cuestión de tiempo, ¿no? Que dice, por un sí, hay un no, por un no, hay un sí. Todo es una solución. Si nosotros queremos solucionar, hay un sí. ¿Tú crees que lavar platos y limpiar la cocina sea un maleficio? ¿Aquí yo soy el que decide lo que es bueno y ojalá, además, eso es una vez un ron de ya. Solo porque ustedes no comprenden sus cosas, piensan que son que esto arruinan todos mis planes. ¿Por qué no comprendamos alguna ley? Porque no comprendamos la enseñanza, no quiere decir que no son una función. ¿Verdad? Vamos a dejarlo pasar, vamos a excitar y vamos a traer una manifestación. Ya. Ah, ¿y de qué servirá eso? Pues esto, ya que si lo harás y decirlo. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Ah, pues si no hay nada que perder. Ah, sí, si ahora es mi año y empezaremos mañana. Vamos a demostrarles lo que va a decir. Así lo espero. Bueno, antes que nada, hijo, tendré que quitarte de la cabeza todas estas y diez, medievales y restauradas. Hay que dejar libre el camino a las ideas nuevas. Hay que estar consciente de los fabulosos descubrimientos del hombre en los siglos venideros. Y comprende, eso será una gran ventaja. Irita a mí que patina. Si el chico va por el fin diciendo que el mundo redondo, lo van a creer es un náfrico. El mundo es redondo. Sí, es redondo. Y también está rodando. En el futuro se hará redondo. No, 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 el mundo ya es el otro. Va a pelear o pelear o descubrir hasta dentro de varios siglos. Y también va a descubrir que el mundo es solo una pequeñísima parte del universo. ¿Universo? Uy, eso lo traje un mutil tan chico. Si sigues aquí lo ganarás con un mutil lo tanto que cuando lo saben y cómo se llama el logro de Cunha pasado para aprender la historia no se puede enseñar al revés, Martín, las cosas que no han pasado no se pueden confeder y ya ha pasado. Muy bien. Y aunque eres el sabio a ti bien, te dejó el Capón y te tú eres el maestro ahora. De ahora en adelante el discípulo es tuyo. ¿Ya? 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 De ahora en adelante el discípulo es tuyo y hará lo que yo te diga. Sí, señor. Muy bien. Para empezar quiero que todos esos libros, todos esos, ese amiguito es una montaña de sabiduría. Pero es que yo no sé leer y leer. Fíjense, ¿qué representa el cubo o la lección de aquí? La sabiduría. La sabiduría. ¿Verdad? Tíate, él tenía a Armando Merlín al lado y te le dice a Armando Merlín ahora el discípulo es tuyo. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que instruirnos. ¿Sí? Y hay una sabiduría que más adelante se ve en la película cuando Arturus quiere volar que ya es la sabiduría por experiencia. ¿Verdad? Porque no todas las personas que tienen instrucción son sabias. Con y mente en el 4 del mundo él dice que la mayor expresión de sabiduría es el sentido común. entonces todo esto también toda esta característica toda esta información que todo como el decía tienes que leer este poco al libro necesitamos nosotros para hacer decretos constructivos y para saber lo que nosotros realmente necesitamos que se manifieste en nuestro mundo. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí? Fíjate. Foto. Sigan conmigo. La película. Bien. Dejen ser quemando y quiere volar. ¿Y qué? El hombre llegará a volar ¡Suscríbete al canal! El hombre podrá volar algún día, te lo aseguro. Yo he estado ahí y lo he visto. Ah, ojalá y fuera cierto. Yo he soñado tantas veces que soy pájaro en vuelo, arriba, muy alto en el cielo, sobre las nubes. Avísame, 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 una vez un presto de historias. Es mi sueño favorito. Ah, pero seguramente todos soñamos con volar. Ah, soy pájaro, soy pájaro, me viene. Espera, hijo, no tan deprisa, no tan deprisa. Antes debo explicar el mecanismo de las alas de las aves. Eh, mira, hay las plumas largas, se llaman plumas, primas y roberticos. ¿Y desde cuándo sabes tú tanto de las aves y sus alas, eh? Yo he hecho extensos estudios respecto al vuelo de las aves. En tratándose de volar, yo sé más que tú porque soy aves y vuelo. Muy bien, señor sabiendo, aquí tienes a tu discípulo. Ay, mira, Crillo. El vuelo no es un burdo proceso mecánico. Es un arte muy sencillo, puramente estético, movimiento y poesía. Y la mejor forma de aprenderlo es volar. Ahora, como estamos en un lugar elevado, empezaremos por planear. Despliega tus alas, abres más, mucho más, y suerte ser didáutica con la cola. Sí, sí, sí. Tomo, muézame, loco. Fíjense, aquí Arturo dice, yo quiero volar. Ese ha sido mi sueño. Maestro le dice, Arturo, me ha imaginado y sueño con querer volar. Lo convierte en pájaro. Le dice, ya va, espérate, pero eso no es suficiente para que te quieras volar. Ya eres pájaro, pero tienes que aprender la técnica. ¿Están captando? O sea, yo quiero hacer mi universo. Bueno, se me pasó el tiempo, ¿no? Ok. Pero entonces, para eso, una persona que quiere hacer mi universo se dedica a la belleza, a tener un cuerpo perfecto, a saber modelar, a saber hablar, a tener oratoria. Tiene que preparar. Sí, tiene que tener una preparación. Para el preparar es el... Ajá, exacto. Esa es una industria que para el buen operacional es una industria. ¿Me entienden? Entonces, una persona que quiere ser mi universo, pues ya puede interpretar, pero tiene que pasar también un proceso de preparación, ¿verdad? De enseñarse, de modelar, de tener una dieta, cuidar su cuerpo, bueno, cantidad de cosas. Igual que en el caso de los que quieren ser actores, tienen que trabajar, estudiar, modelar, tener clases de voz, de escena, una cantidad de cosas. Hay que tener esa preparación. Como tengo que decir, hay que tener coherencia en lo que hacemos y decimos. ¿Verdad? ¿Cómo? No les pongo más porque está interesante la película, pero ya por cuestiones de tiempo, no. Una ministra. Cada palabra. Ajá. El... Aquí, coge. Vale. Dale, dale, pasa otra. También. Bien. Cuando soy enfocado a trabajar con un grupo de chelos, de estudiantes, mi primera tarea es centrar la conciencia de los individuos dentro del corazón del fuego sagrado. Desde este centro, los poderes de invocación de las corrientes de vida son las más efectivas. O sea, tenemos que tener, meternos y ser, sentir que estamos y somos parte del corazón de ese fuego sagrado que nos tiene agilizando y dando todo el poder para tener estos decretos efectivos. Foto. Vamos a hacer estos decretos. Vamos a hacerlo conscientemente. Repítanos. Vamos a decir entonces. Yo entro conscientemente dentro del corazón del fuego sagrado, en el verdadero centro del ser. Yo soy la presencia de Dios dentro del corazón del fuego sagrado y yo hablo y comando con autoridad yo soy investido con el poder del tres veces tres yo soy investido con el poder de la transmutación yo soy investido con el poder de la precipitación yo soy investido con el poder de la evitación entonces esto es muy importante entender fíjense algo así aquí el maestro dice uno cuando está comenzando ¿verdad? después de todo lo que hemos hecho uno debe decir en nombre de la presencia de Dios que yo soy por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí yo comando y pedimos pues tenemos que cargarnos, prepararnos para poder hacer eso para poder manifestar ¿verdad? y más adelante le daré el poder de la precipitación del amado maestro Sanger May que está también en este libro los que tienen este libro lean este capítulo que son súper, súper fabulosos y súper prácticos para nuestra vida espero que les haya gustado la actividad y que la pongamos en práctica ¡Adiós! 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 ¡Adiós!